¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Lalo Ro. Bienvenidos una vez más a mi canal Lalo Ro. Amigos, me vine toda la Semana Santa a Mesquití, Jalisco y les quiero mostrar este video sobre el Viacrucis 2023. Vamos a verlo. ¡Logino! ¡Me traigan las barrabás! ¡Logado! ¡Me traigan las barrabás! ¿A quién quieren que les deje libre? ¿A el terrorista Barrabás o a Jesús su rey? ¡Suelta a Barrabás! ¡Logado! ¡Logado! Pregunto en serio, ¿quieren que suelte a Barrabás? ¡Logado! ¡Logado! ¿Y qué quieren que hagan con el que llaman rey de los críos? ¡Crucifícalos como los patitos rey no desescados! ¡Logado! ¡Logado! ¿Pero qué mal ha hecho? ¿No encontrarás causa de muerte? ¡Logado! ¡Logado! Está bien. Escribanme al imperio. Escriban el documento que mandaremos a Roma lo siguiente. Se concede la libertad al terrorista Barrabás o la angustia de Pascua. A petición del pueblo. ¡Suelta a Barrabás! ¡Me ha liberado a este... ¡Déjenme solo un rato! ¡Retírense todos! ¡Maldito! ¡No! ¡Maldito! ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Sexta estación, la Verónica y el rostro de Jesús. Te abramos Cristo y te bendecimos, pues por tu santa cruz revivirte al mundo y a mi pecador, amén. Rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. No escondí mi rostro a los insultos y salivazos. Tomé sobre mí los crímenes del mundo. Eres el más bello de los hombres, la imagen viva del Padre. Y echó todos limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esa mujer, esa mano está entreteniendo. Esa santa. Jesús mío, permite que estas manos pecadoras limpien tu divino rostro. Dios te lo pague. Jesús mío, ¿pero qué es esto? He aquí el rostro del Señor impreso en mi liento. Imprime en mi corazón tus sentimientos. Mujer fiel, deja tu nombre. Hoy, el hombre no quiere sencillamente comprometerse con los valores más comunes de la vida humana. Y así permitimos que el mal prospere y la injusticia triunfe. El pecado se pierde sobre el mundo y no tenemos el valor de afrontar cristianamente la situación. Señor Pequé, ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten misericordia de nosotros, pues por nosotros padeciste. Padre nuestro que estás en el cielo santificado. Cada mansión, te pido, mi buen Jesús, que me des mi salvación. Nació, padeció y murió. 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 Padeció y murió. Padeció y murió.